Un partido bonito para mí, es mi primera vez que voy a jugar vistiendo otra camiseta en ese estadio, así que bueno, con muchas ganas de que llegue el fin de semana y sabiendo que va a ser un partido importante, como tú dices, nosotros venimos con buenos partidos, sacando las victorias, así que bueno, estamos trabajando para ello, para ir a hacer un gran partido y poder mostrar los tres puntos. Sí, pues mira, uno tiene sus metas, sus sueños, por lo que trabaja día con día, yo tengo los míos acá, tengo mis metas, así que estoy concentrado en esos objetivos, en lo que quiero darle al equipo que es Cruz Azul, así que bueno, nada más que eso, como tú dices, obviamente va a haber sentimientos, pero sé que eso no me va a mover a que si tengo alguna oportunidad de marcar algún pase clave o algo así, no lo dé, así que bueno, yo quiero darlo todo por el Cruz Azul, estoy feliz acá, así que bueno, espero que sea un gran partido para todos mis compañeros y para mí este fin de semana. Gracias.